En el punto de placer Yo me dejo someter Mi cuerpo a tu alrededor Me vuelves un camaleón Posiciones muy extrañas Con tu lengua me desarmas Y cuando tú estás arriba Es mi fantasía Sexo y dinero Es lo que yo quiero Magia y placer Hasta el amanecer Sexo y dinero Es lo que yo quiero Dame placer Hasta enloquecer 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 Nada es lo que tú Vas a pensar que es En la oscuridad Déjate eso Canberra Con el flexo El amor La magia Y el placer Tu sudor Mi pasión Tu energía Me hace Enloquecer Físico y emocional Me vuelves un animal Una conexión sublime Que tu alma no refime Estoy contra la pared Tu lengua calma mi sed Sentir como se corría Fue mi fantasía Sexo y dinero Es lo que yo quiero Magia y placer Hasta el amanecer Sexo y dinero Es lo que yo quiero Dame placer Hasta enloquecer Nada es lo que tú Vas a pensar que es En la oscuridad Déjate eso Con el flexo El amor La magia Y el placer Tu sudor Mi pasión Tu energía Me hace Enloquecer Tu sais que C'est de l'argent C'est ce que je fais C'est ce que je fais Con la luna llena Yo me vuelvo loba Todos los instintos Me volvieron loca Con la luna llena Yo me vuelvo loba Todos los instintos Me volvieron loca Yo doctor de psiquiatra Que no me digan tonterías Yo doctor de psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Yo doctor de psiquiatra Yo no le pagaré la cuenta Yo doctor de psiquiatra Ya no me mire más las piernas No, 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 no estoy loca Loca, 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 loca Estoy loca, siento el psiquiatra Nada es lo que tú, yo sé que es Sexo y dinero es lo que yo quiero Sexo y dinero es lo que quiero Nada es lo que tú, yo sé que es Sexo y dinero es lo que yo quiero Sexo y dinero es lo que yo quiero